Gracias por seguir en TV Municipios. En Florida Blanca, Santander, se realizó la primera cumbre departamental de alcaldes, en donde se eligió el Consejo de Planeación. La Federación Colombiana de Municipios estuvo presente. Aprobaron la ley 1551 y dejar claramente definidos cuáles son los temas en los que los consejos deben facultar a los alcaldes. Muchos consejos han querido que hasta para contratar la compra de cualquier cosa tengan que pedirle facultades. La situación del dólar que ya se mencionó aquí va a afectar indiscutiblemente regalías. Pero los recursos que hay en los fondos todavía, señores alcaldes y alcaldesas, van a ser aprovechados por los alcaldes y alcaldesas que estructuren más rápidamente los proyectos. Nos preparemos para el próximo Congreso Nacional de Municipios, que como ustedes ya saben es el 9, 10 y 11 de marzo en Cartagena. ¿Y por qué es muy importante ese Congreso? Porque acuérdense que este año ya el Congreso de la República, señores representantes, que esperamos contar con su apoyo como siempre, se va a entrar a debatir la reforma al Sistema General de Participaciones.